El programa que desarrolla la zona franca del Coyol denominado Integrate al Coyol empezará a funcionar en el Cantón de Poas gracias a un convenio que establecieron con la municipalidad. El objetivo es mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de la población. Es por eso que el próximo miércoles 13 de julio se dará la primera reunión, donde van a definir algunos puntos para quienes deseen seguir el proceso. Entre los requisitos que solicitan se encuentran tener obligatoriamente bachillerato, vivir indispensablemente en Poas, tener disponibilidad para trabajar de lunes a sábado de 12 de la tarde a 10 pm, además de recibir un curso de 6 semanas, no padecer de alergias, problemas ortopédicos y enfermedades reumáticas, contar con excelentes valores profesionales, buena presentación y aceptar las reglas de la empresa. Desde hace más de un año, la alcaldía, todo el equipo, la alcaldía municipal nos dedicamos a buscar opciones. Por dicha, obtuvimos un buen contacto con la zona franca Coyol y establecimos un convenio, zona franca Municipalidad de Poas, para facilitar el crear más empleabilidad en el Cantón de Poas, mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sabemos que en el Cantón de Poas hay muchos bachilleros, que han salido de los diferentes colegios, pero todavía por diversas razones, cuando están en una universidad, no tienen trabajo tampoco. Y muchos recursos humanos que están necesitando una fuente de empleo. En esta oportunidad que firmamos el convenio ya con la zona franca Coyol y el programa que ellos tienen se llama Intégrate Coyol, ya con algunas otras municipalidades aquí de la zona occidente lo tienen, o también han iniciado, porque a zona franca Coyol le interesa muchísimo el recurso humano de esta zona, que las personas que trabajan en zona franca Coyol no tengan que trasladarse de grandes distancias y ya lleguen estresados a los trabajos. Ellos les brindan el transporte desde Poas hasta Coyol en los diferentes turnos que hay en las diferentes empresas, que todas son empresas de elaboración de dispositivos médicos. Recuerde que para esa primera charla debe de contar con un tiquete que lo puede solicitar en la ventanilla de información del municipio, de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde.